¡Suscríbete! Bienvenidos a un nuevo directo, esta vez va a ser de F1, que vamos a estar aquí jugando con Marcos Luego, en teoría iba a serlo hoy, bueno ahora mismo el de el directo de Bobby Pescado, pero lo haré luego, en el segundo directo Lo haré más tarde y lo cambio por esto, así que bienvenidos a todos Digimario tiene un prank, WTF, ¿esto qué es? Muestra topo en la fiesta con los nuevos artículos de personalización de Digimario ¿What? ¿Esto qué es? Ah, que esto es del pase, tú A ver, no me deja Vale Vale, me escucha bien, espero que sí ¿Cómo que Formula 1 pinche TJ y una caca? Que le he dicho, que luego hago lo de Bobby Pescado Que luego hago lo de Bobby Pescado Que luego hago lo de Bobby Pescado ¿Por qué no me has escuchado, tío? ¿Maco? ¿A que me voy o le voy a jugar FIFA? Por pendejo Vale, bueno Vale, creo Vale, vale Eh... 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 No, Alfa Tauri no. Alfa Romeo. Pero no es crea una en lugar de... Ah, no. Ah, qué gay. Vale, vale, pues esa misma. Pero una pregunta, ¿no podía saber esto técnico antes? Antes de que yo me conectara. Me cago en... Bueno chicos, nos vamos al bobby pescada o hasta que esté el pinche Marcos aquí. Ah. Vale, ¿y yo qué hago? ¿Me tienes que invitar o algo o qué hay? Bueno, pues si eso invitas. No empieces Team Madrid. ¿Dime? No, estoy en OnlyFans haciendo directo. Que de verdad. Vaya pregunta. Vale, no me ha llegado la invitación. No me ha llegado. No. A mí no me ha llegado nada. Vale, vale, Team Madrid. Ok. Qué caca eres, pero ok. Ahora, ahora, ahora me ha llegado. No. No eres miembro de esta carrera profesional 2J, me pone. Me pone, no eres miembro, me pone. Vale. Lo puedo hacer yo. A ver si me deja. O invítame otra vez. Pero me pone que no eres miembro. No me lo he llegado. No. 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 No, no. 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 todavía todavía no no me llega pues a mí no me llega nada sólo me sale notificación del game pass de logros y ya está a ver, espérate, estoy... ¿te sale la invitación? espérate, tengo una idea a lo mejor es porque estoy desconectado yo como voy para atrás ahora, me cago en... vale, ahora, la carta cambia esto en mercedes no pasaba, sólo digo a lo mejor es que está en línea, te invito me dormí a ver, ¿qué es esto? ¿diseños? nuevo a ver uuuh 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 aaaaah tú, tengo el coche de Di y Mario espérate, equipado a ver creo que tengo el de Di y Mario uuuh 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 uuh uuuh 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 No me deja entrar Y si lo creas de nuevo desde cero O a lo mejor no podemos de la misma Porque no somos de mismas consolas O no tiene nada que ver Te invito yo Invita a colegas Eh, si Joder Vale, eh, Alfa Romeo, ¿no me has dicho? ¿Te ha llegado? ¿Te ha llegado? Invita Me pone que está enviada la invitación O únete a mí ¿No te sale la opción de unirte a mí directamente al juego? Pero en teoría debería dejar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pues yo no he creado el mío Por hacerlo enseguida Bueno, da igual Vale, de mientras modifico esto No ¿Modo de recuperación? ¿Qué significa? Ah, vale, vale ¿Juego fantasma? Vale Lo que no me deja activar Es lo del coche de seguridad ¿Por qué? Ah, vale Es porque estamos en... Vale, vale, vale Es por el entrenamiento Vale 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 Acción de caída profesional. ¿Ya estás? ¡Ojo! ¡Hola! Dime. ¿Me lo dices ahora a las 7 de la tarde? ¿En serio? ¿En serio vas a ir al gimnasio a esta hora? ¡Joder! No, eso ya lo sé. Pero que igualmente no tengo el dinero. Soy tímido. Chao. ¿Sustituir jugador? ¡Hostia! ¿Puedes sustituirte? ¿Y por qué chucha tiene...? Ah, vale, vale. Pensaba que tenías el mando de darle. Vale. Yo pensaba que podías crearte tu propio equipo. Vaya, vaya shit. Todo culpa del Milan. Si hubiésemos hecho directo a las 12, pues nos hubiese dejado creer equipos. Pero, ¿cómo no? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, aquí está todo. Qué guapo, ¿eh? Yo no me puse ni bandera yo. Solo me puse 01. Ah, vale, vale. Me puedo cambiar aquí. Vale, aguanta. Espérate, me voy a poner mi país. India. A ver, espera. ¿Nombre del audio? ¿Estará Jon o Jonathan? A ver. Me sale el niño prodigio. El... El nano. ¿Dónde, concha su madre, está González? Ah, aquí está. ¿Escuchá? Ah, sí, sí. Está guapo. Vale. ¿Qué número me pongo? Número de azul. Vale, ya está. El 30. No me digas el porqué. Lo usó Messi en sus inicios. Vale, casco. Me gusta este. Aguanta, ¿eh? Esto lo hago enseguida. Pose. Gesto para el podio, si es que llego. Ahí está. Vale. Grita de victoria. A ver. Literalmente. Artículos bloqueados, a ver. Vale. Gracias, colegas. No lo habría logrado sin vosotros. Gracias. ¡Eso ha sido una pasada! ¡Yuuu! ¡Sí! Venga, voy a ser humilde y me voy a poner este. ¡No! Es con el pase. Vaya shit. Vale. Entonces... Este me pongo. Vale. Ya está. Ya está. Ahora sí. Finos. A ver. ¿Dónde te veo? Ahí está Zico. Ahí estamos. Vehículo... ¿Qué decías tú? ¿De qué poder mirar esta empresa? Personalización. ¿Dónde me sale eso? No. Me sale... Visión general, secciones, I más D, vehículo... Ah, vale. Empresa aquí. Pero aquí es donde me estaba cambiando yo el piloto. Pero qué pinche pendejo. Vale. Ojo. Frederick, hola 01. Te damos la bienvenida a la escudería entre tú y Marcos. Seguro que conseguimos esta temporada fantástica. Mi puerta siempre está abierta si necesitas cualquier cosa. Eh... Tú lo puedes leer eso, ¿no? Lo de los mensajes. Sí. Ah, vale, vale. Andrea. Tienes un beso de otra cosa que組んで yo el piloto. Tienes un beso… Como siempre estoy pensando… Tienes un beso de la mujer. Tienes un beso de la mujer. No te sé… No te sé como si la mujer se está abierta. Me lo puedas. Puedo decir, Mark. Las talas. Cuando me友zco, yo lo he. Pero yo, donde he por la mujer es en el ratón. Tienes un beso de la mujer. Tienes un beso de una mujer. Tienes un beso, el hombre que le te sumen, Y le contaba el hombre que hay un beso de la mujer. Y en el mamac. Los que se han apuntado ya. Tienes un beso. Ya está, ¿no? Vale, por lo que veo, aquí hay para mejorar con puntos de recursos semanales. ¿Lo usamos o todavía no? Tenemos aerodinámica, chasis, durabilidad y grupo de motor. Me pone... ¿De qué? Y eso está... Ah, vale, aquí. Me pone tenemos 375 puntos de recursos semanales. O sea, gastaríamos 75 ahora. No me deja. ¿Te deja a ti? No me deja, no me deja. No, no me deja. Sí. Me sale... Me sale pistones. Guau, esto no sé muy bien cómo va, ¿eh? Mira... Ahí lo puedes ver tú también. Míralo. Me sale pistones y culata. Bueno, culata me pone no disponible. Pistones cuesta 500, me pone. Disponible. Luego tenemos filtro de aire. Bueno, esto parece que lo tengamos ya. Bueno, creo que ya está, ¿no? Avanzado. Está bien, ¿eh? Próximo Grand Prix. Grand Prix de Bahrain. Recuerdos semanales. Presentación del coche. Ojo. Ahora salimos los dos saliendo del coche ahí. Dirigiendo la última que ver. Sí. El nano. Sale el nano ahora. Ah. Está bien. Avanzado. Sí, por eso te estoy diciendo. Eh... Y al GP. Sí, ¿no? Vale. De mientras... Dime. Grupo. Ah, vale. Rendimiento aquí. ¿Me pone estándar o acelerar? Ah, bueno, estándar, ¿no? Creo que sí. Ya está. En teoría, sí. Pone 16 días. ¿Qué tarda? En desarrollo. Vale, que estaba cambiando el título. Vale, vamos. Eh... Un momento. Son... Bueno, da igual. Luego lo cambia. No, hay que... A ver si va a ser más de una hora estos dos entrenamientos. Que en teoría son entrenamientos, no ahora. Sí, ves. Libres o no. Es cierto que completar programas de entrenamiento de Fórmula 2 no te ortocan ninguna bonificación, pero es útil aprender cómo funcionan estos coches en la pista. ¡Sale Fórmula 2! Pues yo lo veo, eh. No te dejaré aquí tampoco. ¿Si ves, eh? Bueno, vamos allá. En la estación de trabajo. Sí, como mamá, vuelvo a estar en la estación de trabajo. Bueno, a mí me sale cargando. Yo estoy haciendo que sale mañana. Dime. Anda, justo la persona que estaba buscando. Soy Andrea, el jefe de departamento de... ¿Eres tú, no? Vas a oírme hablar mucho esta temporada, así que acostumbre. Yo soy... ¿Qué tal? Si te parezco muy pesado, dímelo, ¿vale? Por cierto, esta es tu mesa. Instálate cuando quieras. Y bienvenido al equipo. De... Gracias. Vale, quiero mirar una cosa. Ah, no, no te deja. Vale, aquí. Ah, aquí me pone rivalidades, datos del piloto. Vale. Vale, aquí para mejorar. Vale, vale, vale. No, que se lo acabo. Vale. Y duración, sesión, formación, entrenamientos, completa. A una vuelta, ¿no? Lo pongo, la graficación. O... Vale. Joder. Me está acostando. Formate, formate, entrenamientos, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto no lo puedo cambiar. Duración de la sesión, corta, medio, larga, completa. Corta, ¿qué significa? 30 minutos. Está bien. Medio y 60, o sea, una hora. Corta, corta. Vale, mensajes, a ver. Hola, soy Andrea, el nuevo jefe de I más D. Veo que por fin has encontrado tu bandeja de entrada. Por fin recibirás toda la información con respecto a los fines de semana. Así que compruébalo a menudo. Tu portátil es nuevo. ¡Ojo! Tengo PC nuevo. Si tienes cualquier problema, avísame. Mucha suerte, Andrea. Vale, tutoriales. Esta es la Grand Prix. Vale. Vale, me da mal que no llueve. Ah, vale. Esto del objetivo no lo había visto. Ah, mitad del grupo en el transcurso del año. Ok. Vale, yo ya estoy, ¿eh? ¿Cómo le doy? Siguiente sesión. Yo ya estoy. Te faltas tú. Vale. Pero, pero, es que... Graciasito este. No da gracia, ¿eh? ¿Sabe quién es el mejor equipo de Francia? Dímelo, Marcos. ¿Es el mejor equipo de Francia? ¿Qué pasa? A mí me sale cargando. Así que lo que hayas visto, a mí no me sale todavía. ¡Ojo! Hola a todo el mundo. Esto es... ¡Ojo! Estamos en la edición previa a la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 2021. ¡Qué feliz me siento de estar de vuelta! Como de costumbre, hay emoción en el ambiente como si fuera el primer día de escuela. Pero no solo eso. Es un soplo de aire fresco. Un toque de normalidad en un mundo que durante meses ha estado lejos de parecerlo. Esta temporada no se esperaban cantidad de cambios de regulación, pero, como ya sabrán, estas sean... Yo voy por el alpino. Tendrías una segunda oportunidad, la última, para demostrar de lo que son capaces en esta era de Fórmula 1. Aunque, como siempre, los responsables de obtener resultados serán los pilotos. Este año tendrán a su disposición unos monoplazas muy similares a los que tenían el año pasado. Así que seguro que los pilotos den resultados, lo atribuirán exclusivamente a sus dones y habilidades innatas. Sin embargo, esta es un arma de doble filo, así que si no consiguen estar a la altura, no tendrán donde esconderse. La otra cuestión que nos concierne es cuál de estas escuderías ha sido capaz de lograr cosas increíbles, o imposibles tal vez, con estas regulaciones a lo largo del invierno. Veremos quién nos sorprende llevando la ventaja a sus rivales. Como siempre, ansiamos que dé comienzo esta nueva temporada, pero eso es todo por ahora. ¿Y nuestra escudería qué? ¿No nos presentan? Hijo de la gran... Está bien, ¿eh? Fórmula 1. Gran Prix de Barreiro. Está muy bien, ¿eh? Como lo han hecho y todo. La primera carrera de la temporada siempre resulta complicada para los que trabajamos en la pista y para los fabricantes, pues es la primera vez que el coche rueda desde las pruebas de invierno. Cuantos más kilómetros hagas, mejor. ¿Tutorial de agraje? ¿Por qué tutorial de agraje? Ah, vale, vale, informe a la sección, ahora. A ver... Estrategia... Ah, qué suerte, es correcto. ¿Por qué? Pero... Antes había más, ¿no? Que yo recuerdo. Ah, vale, vale, vale. ¿Tú puedes avanzar el tiempo? No te deja. Ah, vale. Debería dejar, ¿eh? Así sería más guapo. A ver... Vale, voy a hacer esto. Vale. Vamos a dar unas cuantas vueltas. ¿Cuántos entrenamientos son? Tres, ¿no? Tres, ¿no? Pero... Pero... Pero digo, entonces, ¿todos entrenamientos te dan objetivos diferentes o son los mismos objetivos? Es lo que quiero comprobar, ¿sabes? La pregención es que me he cogido el mismo coche que estoy utilizando en el Moe Storeia, creo. Ya me la estoy acabando, me quedan dos capítulos. ¿Qué cosa? Empezando, guarda. Sí. No, gira muy feo aquí, ah, qué asco. Sí. 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 esto de los normáticos, pero la primera vuelta ya le he chocado. Esto de los normáticos, no sé exactamente cómo se hace. ¡No! No me gusta el tercer circuito, qué asco. En algún momento del circuito me salgo de la pista. ¡Espera! ¡Menga va! Qué asco, tío. Sí, bien. Messi. Qué heel. Yo también boxeos. Vale, vale. Vale, vale. Justo cuando voy a salir. Estoy esperando a que entres, porque si no, yo no puedo salir. No me dejas. Ya es que trato primero. Vale, ya está, que se ha ido para allí. Vale. Vamos. 20 años para dar la maldita señal. Si no hay nadie todavía. No había nadie. Vale. Objetivo 30. Vale. Vale. Los otros coches que no salen. Vale. Vale. Ni que a esa competencia. En choques, obviamente. Uh, Hamilton. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Voy a empezar vuelta. Voy a empezar vuelta ahora. Va, vaya. y el coche aquí me gira mal cuando me encuentre con la tiffy le choco pero tampoco hay más entrenamientos venga 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 un gran trabajo hasta ahora bien ¿estás detrás mío? ah sí ¿dónde estás empezando de vuelta? así que dejadme a mí espacio chomake 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 quítate chomake 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 La típica y tercero, ojito. Próximo campeón mundial de Fórmula 1. Vuelta. Has mordado lo que te pedimos. Sí, así. Pero ya estás empezando vuelta, ¿no? Vale. Próximo campeón mundial de Fórmula 1. Vale, ya entré a Boxer luego de esta vuelta. Vale, entra al final de la vuelta. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Rújo al onzo tercero y gatífico cuarto. Sí, así. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Juan Alonso 3º y Latifi 4º Schumacher 5º El Prank, el Nado Una mejor es Huertanda, que luego me cuesta quitarte el mejor tiempo De guay, yo soy competitivo Y yo soy competitivo Bueno, topimos A Boxers Ahora que estoy en Boxers, vuelve enseguida Vale 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 Tranquilo, yo estoy en coche de la vuelta todavía, no empieza la vuelta Ah, que vos te has dado primero, te ha quitado el tiempo La IA le he puesto que no... Hostia, ¿a dónde te has ido? Nos vimos Vale, vamos, ahora sí Tengo a yo más que de atrás de aquí, creo que al once Tengo a yo más que de atrás de aquí ¡Gracias! Vale, 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 bien. Bien. Pero necesitamos más datos. Sigue así. Fuxa optimo. Buah, no, 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 no. Vale, vale. Lo estoy haciendo muy bien. El objetivo que me pone. Sí, 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 sí. Vamos. Uhhh. My God. Ah, vale, pensaba que te había decidido. Vale, entra en esta vuelta. Repito, entra al final de la vuelta. Bien. Ya, vale, mira. Gracias por ver el video. Vale. Quedan tres minutos ya de sesión. 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 Vale, voy a dar una última vuelta antes de que termine. ¿Cuánto tiempo ves tú ahí que te quedas? ¿Cuánto tiempo ves tú ahí que te quedas? ¿Cuánto tiempo ves tú ahí que te quedas? Vale. No me va a dar tiempo de empezar la otra vuelta. A lo mejor voy a intentarlo. Pues Bottas se queda con el mejor tiempo. La IA creo que está en 70 o 60. Vale, vale, tira, 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 que me da tiempo de empezar la vuelta. Vamos, vale. Fin de los libres. Vale, yo estoy en la vuelta al menos. Vale. No, Hamilton se lo se lo ha dicho. Como voy a ganar este gran premio, pues no. Yo ya estoy terminando esta vuelta. Tú ya estás en boxe. Yo creo que debería ser los mismos objetivos que en este entrenamiento. Así no tienes que hacer los tres entrenamientos para hacer los mismos objetivos. Vale. No hemos obtenido los datos que necesitábamos. Podrías intentarlo una vez más. Ya, ya, ya está entrando, ya. Yentri. Ahí me están esperando. Hola, ¿qué hace? Tienes. Yentri. Tercero Fernando Alonso Cuarto Ojito El Nano El Pran Ah, vale, vale, vale Creo que te pone que cada semana te van cambiando tu objetivo O sea, que el siguiente entrenamiento es en los mismos, en teoría, a ver Voy a ver Ah, no, no, vale Ajustes Tipo de formato, no entiendo Ah, vale, no, este ¿Estás en el entrenamiento 2? ¿O no lo has simbolado? No entiendo Ah, sí, mira, son los mismos objetivos Por eso, si te lo he dicho, cada semana, cada, 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 cada gran premio Ah Mantente Vale, vuelvo enseguida Vale, vuelvo enseguida Vale, 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 vale Vale, la vista está fría todavía, sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado ¿El qué? este yendo me lo he hecho, me lo voy a hacer ahora Me has dicho que estás haciendo el entrenamiento 3, ¿no? Ah, osea, aquí da igual, ¿no? Osea, si tú estás en otro entrenamiento, salimos los dos aquí ¿A ti te pones como objetivo del castor medio? Vale, me lo tengo como un sí Yo estoy haciendo ahora Hay otro que también ha salido de boxes Uno de Alpine Poder ser el Magic Alonzo El Nano El Pran ¿Eh? Pero si el pan yo luego voy Más tarde, siempre voy más tarde Si, además va a empezar el Barça luego Pinchete Madrid, no te habías ido Qué caca es Joder, qué asco, tío No le he hecho la primera vuelta El ritmo se mantiene a un buen nivel Pero esa vuelta ha sido un poco más dura para los neumáticos de lo que esperaba Ya no sé qué pintura extraña Pues venme a mí Fórmula 1 El mejor juego del mundo Ok, no ¿Por qué no me sale esto? Ah, vale, vale Tío, no me sale Tío, qué asco me da este objetivo Realmente entré en los atendimientos segundos y nada Y ahora no me está saleando Vale, ahora, ahora, ahora No ¿Por qué he bajado así tan Qué asco Tú, esto de la gestión de neumáticos Es un asco Qué asco, tío Esta es la última vuelta del programa Es la vuelta final del programa Si me tengo delante Schumacher Schumacher ¿Has hecho lo de los neumáticos o no? Ah, sí Bro, yo no puedo ser alguien verde ¿Qué es esto? Pero yo voy por la última vuelta ya Y no, no No puedo ser alguien verde What the f... ¿Qué es esto? Pero en la última curva te baja del todo La línea esta, tío ¿Por qué? De estar en verde Qué asco El Shumake es muy lento, tío Ves un poco más rápido Tengo que ir delante al Shumake, esto no vale ¡Lali, li, 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 li ¡No! ¡Qué asco! Por tu culpa, Shumake Tengo que hacer otra vez tiros automáticos, qué asco Solo queda una vuelta de combustible ¿Ya has hecho todos los objetivos? Bueno Vamos cortos de combustible Tienes un par de vueltas para entrar Daniel Izquierdo, mejor vuelta Madre mía Quita, anda, Shumake Lento Entra en esta vuelta, por favor Entra en boxes Si conduces con la asistencia en boxes desactivada Deberás tener cuidado con la velocidad a la hora de entrar en boxes Si pasas por la línea de limitación demasiado rápido Te penalizarán Vigila los avisos en pantalla que muestran tu velocidad a objetivo Y la distancia hasta la línea de limitación Que asco, tío Hola, ¿qué tal, Michael? Hola, ¿qué tal, Michael? Débil seguro Unito No, dios No, tío No he hecho ninguno No, que asco. Ya no entiendo como has podido hacer lo de los neumáticos. ¿Eres tú el que ha salido a la vuelta o no? Ah. Ah. Ojo Sainz. Pues le sabe. ¿Cómo que Z, 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 Z? Pues me da un no-god. La cosa es que no te gusta el juego. Vale, vamos. No te salgas, no te salgas. Que pesa con el Z, Z, Z. ¿Dime? No, no, que me había ido antes. Tío, que asco. No consigo ponerlo en verde. Si no consigo ponerlo en verde, imagínate en malvado. Al menos quiero conseguir ponerlo en verde, tío. El juego es tan cruel. Tú, aquí pierdo mucho. ¿Pero por qué? En hacer las curvas. Z, 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 Z. Qué frustrado. Vamos. Verde. El desgaste de neumáticos ha sido más o menos el esperado. Bueno, sí. Ahora ha morado, ¿no? Qué querido. El desgaste de neumáticos ha sido más o menos el desgaste de neumáticos ha sido más o menos el desgaste de neumáticos. Con aquel que es un desgaste de neumáticos ha sido más o menos el desgaste de neumáticos. Guay, qué molado. ¿Cómo lo hago? ¿Vale aquí? Es que aquí ya pierdes mucho a base de esto. ¿Cómo hago para que...? O... No, si va muy para abajo. ¿O no? Sobraba, pero bueno. Dale. No, no consigo al lado. ¡Ay! Estoy cerquita. Me quedo cerca. Qué asco. Hostia, casi me... Casi me estrellé con uno de Mercedes. Que no sé quién era. Creo que era Hamilton. Ojo Hamilton y Vestapen juntos saliendo. Ojo. Ah, el friguarida. Hostia, Vestapen. Venga va, quedo consiguito para abajo. Sí. No, aquí ya pierdo ¿Por qué pierdo aquí? Qué asco Qué asco No, ni así No, no consigo hacerlo en el morador Pasa, pasa, Verstappen Ansioso Y ahora viene Hamilton Que está empezando a vuelta Venga, pasa, anda, pasa Que yo ya termino Ahí compite con Verstappen Solo queda una vuelta de combustible Entra en boxes en esta vuelta, por favor Entendido Paramos en esta vuelta Vale ¿Eh? Ah Qué asco Quedan nueve minutos Delgaste bajo Ah, claro Conseguí una morada Mantén las comas por debajo de las temperaturas indicadas durante una vuelta Buah Estás tú que lo hago eso ¿Cómo ¿Cómo lo hago eso? De verdad Me sale el segundo Zico Sergio Pérez va primero Podría hacer 90 Cuando quieras En marcha Ya podrían haber puesto objetivos más fáciles Ya podrían haber puesto objetivos más fáciles Ahí va Fernanda Ah, no Ojo Te pongo al día rápidamente de las posiciones Los cinco primeros son Hamilton Pérez Leclerc Y Verstappen Pues a ver Respecto a los coches cercanos Justo adelante tenemos a Verstappen Sainz Y Ricardo Y detrás tenemos a Norris Gasly Y Vettel La vuelta más rápida en este momento es 1 minuto 33 3,1 Octavo puesto Más en el octavo puesto Ya dame cuenta Está video ¡Gracias! 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 Digo, Marco, ¿tú has hecho ya todos esos objetivos entonces? Bueno, luego... ¿Te puedes saltar el otro entrenamiento, no? O sea, te lo puedes quitar. Así ya vamos a por la clasificación. Yo estoy intentando hacer estos objetivos a ver si me da tiempo, ya quedan pocos. No, no conseguía ese número. Verde. Verde ya lo he hecho. El desgaste de neumáticos ha estado bien en la última vuelta. ¿Cómo has hecho lo de ponerlo malo, tío? Porque yo no lo entiendo. O sea, que igualmente tienes que girar. Y ya te pierdo mucho. ¡Qué asco! ¿Por qué se va el coche este, tío? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Te puedo moverme en las escaleras. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡La conmigo! ¡Qué asco! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡C tío! ¡Suscríbete al canal! 3 minutos Y no consigue hacerlo monado tío, que asco Covid Se trae el Covid de Francia, es increíble Eso en Monaco no pasaba ¡No, no, no, no! ¡Está en lila! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, coche! ¡No! ¡Coche, no! No, no te bajes, no te bajes, que está en lila ahora Estoy justo al final de la vuelta No te bajes ahora ¡No! Por favor ¡Vamos! Justo en la última vuelta del programa ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora puedo decir ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¡Se encontra en mis 하고! Con mi nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suomi ! Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Entra en esta vuelta, por favor. Entra en boxes de... Vamos. Voy a estar entrando boxes. Vamos con la clasificación, ¿no? Ya de una. A ver si he hecho... Me he quedado a uno de cada... Bueno, un objetivo de gestión de combustible y un objetivo de gestión de neumáticos. Has quedado tercero, tú, en entrenamiento, en los libres. Yo séptimo. Hamilton primero, segundo Pérez, cuarto izquierdo, quinto Charlie Gray y sexto Verstappen. Atención del piloto, actividades de equipo. ¿Puedes esforzarte en hacerlo bien? Blah, blah. No he visto nada más. Yo creo que sí, debería. No, puedes retirarte de la sesión. Pero debería dejarte, tío. O sea, debería confirmar. No, no, me pones a alta clasificación, ¿eh? Dime que no la has dado. Si empiezas a clasificación, ¿comitirás libre 3? ¿Seguro que quise omitir? Sí. A ver. ¿Te has dejado? Sí, ¿no? Ojo. Qué guapo esto es, ¿eh? Ah. Nivel 1, su. Practices de piloto 1. Digo, voy a dar tiempo para la carrera porque yo nada de 9, aguante, me voy a ver el Barça. O lo dejamos para otro momento. Vale. Va, hay que hacer una clasificación. Cuarta única. Empieza en 20 segundos. Vamos. Let's go Espero no salirme de la pista la verdad Fórmula 1 o ZZ, que taladre, que pesado con el Fórmula 1 o ZZ No, la cagué No, la cagué Creo que ca... Ah, no. Pensaba que me ponía octavo, pero seguramente esté más abajo. A ver. Primero. ¡Ojo séptimo! Bien, bien. Pensaba que me voy a ir peor. Segundo, Hamilton. Tercero, Bota. Cuarto, Bestape. Quinto, Characres. Sexto, Sergio Pérez. Séptimo, Yo. Octavo, Daniel Ricciardo. Noveno, Rando Norris. Y puesto 10, Carlos Sainz. Y más el ping último. Bueno, de novedad. Me duermo, pues, durmete. Sesiones de los departamentos. No te da tiempo a gestionar tu sección. En la configuración de tu carrera profesional puedes indicar que eso se haga de forma automática, para que tú solo tengas que centrarte en tu rendimiento en la carrera. No sé. A mí me salía eso. Decía que el bicho... Que Messi es mejor que el bicho. Hola, tío. Muy bien. Un resultado positivo. A ver si repites en la carrera. Te deseo suerte en la carrera. Seguro que irá bien para hacer lo que pasa. Recuerda que lo verdaderamente importante es demostrar que mi lado de garaje es en efecto el mejor lado. Y para ello tienes que superar con creces a Zico. Si le ganas con un minuto o más de ventaja, tendrás un premio. Ah, vale, vale. Ya sabes, Michael, déjate. Mira, a mí me ponen en los mensajes eso. O solo me sale a mí. Ese mensaje. Mira, es que me pone lo mismo. Buena suerte hoy. Me pone Emma esto. Buena suerte hoy. Asegurte de traer monoplasa de una pieza e intenta quedar por delante de Zico. Emma. Pero, pero, no sé. Aquí, la mayor. Bueno, sí. Ya dos me han pedido que te adelante. Sí, sí, vámonos de aquí. Se guarda esto solo, ¿no? No, pero solo vamos a estar cinco huertas haciendo esto. O lo dejamos por otro momento. No, claro, pero porque al principio lo puse así. ¿Qué hacemos? Vale, ¿se guardas oro o no? No. Ah, espérate. A ver, espera. Ajustes. Sin audio. No sé, nada. No sé si hay un coche de seguridad. pero puedo quitar esto de las guardas no puedo cambiarlas por ver no lo veo a ver gestiona a ajustes generales a ver aquí fuera bromas no me deja ponemos vueltas a ver ahora espérate creo que toca algo o sea tú vete saliendo yo creo que da igual o sea se guarda es que de verdad a ver a ver pensaba que me había salido a mí también casual no me deja de quitar esto de las cinco vueltas no qué raro vale 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 no 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 espérate vale sabes que donde ponía estas duras de duraduras de sesión yo puse corta y es por y es por esto para la carrera vale 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 bueno en teoría me deje de ver me salgo parece guarda solo my god has escuchado lo que te he dicho que porque he puesto esto de que fuese corto o sea que no se puede cambiar ahora está bien o creo que es eso no invita me encuentra mi o invítame tú aún así rápida Hasta que empiece el Barça de la Chavineta. ¡Ah, eso es verdad! ¿Ya está? ¿Está? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? Que ya sabemos que estás mayor. Que invites. ¡Ah! Voy con el coche de Di Mario. ¿Con qué? Por eso yo tengo el de Di Mario. Voy a elegir. 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 Ya me salió a tomar por culo. Vamos coche de Di Mario, dame suerte. Va veloz. Voy a elegir. 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 madre mía el coche de 10 maios va volando que asco vamo logro desbloqueado poleposicio pero luego ahora no vas a hacer nada que dices ahora espérate no voy a ir ahora a cuánto lo has puesto vale lo tengo que hacer yo todo vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. No. 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 Perdón, perdón. ¿Cómo que amón de estación, tío? Guardarte. Yo tengo ahí. Estrategia. ¡No! Eh, yo doy la última vuelta y ya me voy, Marcos, que tengo que ir ya. Va, te espero para que sea más emocionante. Pero qué chucha haces. Me estoy yendo lento, eh, para que venga. Estoy en la curva esta que hay que hacer. Vale, ya te veo. Estrategia. Estrategia. Vale. Yo no seré aquí, jugador profesional de Formula 1, ¿no? Las ruedas están en buenas condiciones. Hostia, tú, te saco un minuto. ¡Su victoria! Hijo de pot. Y no estaré mal porque tengo aquí detrás. ¿Que no entramos? ¡No! Te lo mereces. Venga, Marcos. Nos vemos. Chao. Chicos, hasta aquí acaba el directo de hoy, ¿vale? Nos vemos en unas horas. Con FIFA 22, moca, rabo y pescado. Así que... Hasta... Bueno, ya veis el Deportivo de Discord, ¿vale? Aquí al lado. Chao. Un análisis la Profess Professora. Pas, después... Vamos, llegamos. Tábita este color de todo. Un análisis. Un análisis.